Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo una nueva historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a su respectivo autor. Si gustan jugar conmigo al Fortnite o Rocket League, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, y está en la descripción del video para que me agreguen. Mi Discord se encuentra en la descripción también, en donde se juega Fortnite, Rocket League o Minecraft. Sin más relleno, continuemos con la historia. Puestos de comida. Pasar el tiempo que nos dieron con Kacchan, en verdad nunca hemos tenido una cita oficial. Dije sonriendo, eh pero si siempre van a todas partes juntos, saben desde antes de que volvieran para ja todos ya pensaban que lo eran. Ustedes están hechos el uno para el otro dijo mamá sonriendo sorojándonos pero siéntense, les invitaré un plato de ramen dijo, llamando a la mesara pidiendo dos platos más. Disculpe señora Inko, no ha visto a mi madre dijo Kacchan, dejé los formalismos pequeña, llámame suegra y no no la he visto, pero no te preocupes estoy seguro de que ella y tu padre vieron el excelente trabajo que realizaron en ambas pruebas y se sienten tan orgulloso como yo en este momento. Me alegra que ambos estén cumpliendo sus metas, sobre todo tu Izuku, por fin estás demostrando que aunque no tenías Kirk tú podías ser un héroe dijo mamá sonriendo. Mientras algunas lágrimas salían de sus ojos, todo es gracias a ustedes, aunque sabían que posiblemente jamás desarrollaría un Kirk nunca dejaron de creer en mi, en verdad te lo agradezco mamá, eres genial y te amo dije sonriendo. No debes agradecer nada pequeño es lo que una madre debe hacer por ese hijo pero dejemos eso de lado y hablemos de otro asunto, sabes donde está Tosinori dijo mamá sonriendo, eh para que quieres saber donde está Tosisensei dije confundido, eh bueno, dijo mamá pero no puedo terminar siendo interrumpido. Pida por Kakchan, solo contéstale y no preguntes lindo idiota dijo Kakchan dándome un zape, a lo siento dije con lágrimas estilo anime sobándome la cabeza, creo que está con los demás profesores en el palco del estadio dije, vez que tan difícil era contestar dijo Kakchan sonriendo, mira que linda paraja dijo una señora viendo la escena, si la juventud es tan hermosa dijo otra señora los comentarios sonrojaron a Kakchan la cual parecía un tomate, sabes Katahichan me alegra que Izuku haya encontrado a una mujer como tú. No me tendré que preocupar por el idiota de mi hijo muera solo, virgen y que sea un desastre en la vida solo, siendo bueno como héroe pero con tu carácter buen camino, así que te lo encargo dijo mamá sonriendo sonrojando más a Kakchan, si, claro, de gemelo, no la, decepcionaré dijo Kakchan tímida pero decidida, bien ahora comamos dijo mamá mientras las mesara ponía los platos en la mesa. Luego de comer mamá se tuvo que ir por un asunto urgente dejándonos a Kakchan y a mis solos. ¿De qué crees que se trate ese asunto tan importante? dije dudoso y preocupado, para ser tan inteligente y astuto, eres bastante idiota e iluso dijo Kakchan sonriendo divertidamente. ¿He a qué te refieres? dije confundido, no importa ahora volvamos al estadio la última prueba estar por comenzar dijo Kakchan jalándome de la chaqueta comenzando a correr, espera Kakchan, me estás ahorcando, dije, cállate y corre lindo idiota dijo Kakchan. Luego de algunos minutos llegamos al estadio, al pasar por un pasillo Uraraka detiene a Kakchan. Cara redonda que no te había dicho que te quedaras en la enfermería dijo Kakchan con tono molesto y preocupado, si, lo siento Katahichan pero las chicas me buscaron para algo y no pude negarme dijo sonriendo Uraraka, y déjame adivinar quieres que me una a ustedes, no dijo Kakchan sabiendo la respuesta, jeje no puedo engañarte, aceptarías acompañarnos dijo Uraraka suplicante, a no lo creo dijo Kakchan. Por favor dijo Uraraka, no, ni lo pienses cara redonda, porque perdería mi tiempo contigo y las idiotas dijo Kakchan viendo a Uraraka inquisitivamente, porque soy tu mejor amiga y porque me aprecias dijo Uraraka chantajeando a Kakchan, eso no es totalmente cierto cara redonda dijo Kakchan girando la cabeza, si claro Tsunderechan no te engañes, me amas dijo Uraraka riendo burlonamente, Kakchan solo se sonrojo y gruñó un poco, aparte será algo que podrás utilizar para llevar la ventaja con Izuku dijo Uraraka. Uraraka susurrando en el oído de Kakchan, acepto pero si no me gusta lo que van a hacer me iré de inmediato, entendiste cara redonda dijo Kakchan viéndola con un sonrojo, bien, vamos dijo Uraraka jalando a Kakchan, a lindo idiota nos vemos en el centro del estadio y ni pienses en enamorar a más chicas, si lo haces te mato, comprendes dijo Kakchan amenazante yéndose con Uraraka. Si no lo haré dije sonriendo nerviosamente luego de ese momento me dirigí al centro del estadio donde me encontré con Todoroki y los demás chicos. Izuku estuviste genial en la batalla de caballería dijo Denki golpeando mi hombro, si Izuku hiciste un trapjo excelente dijo Ida acomodando sus lentes, jejenos para tanto chicos dije rascándome la nuca con vergüenza de repente una voz delicada me habla. Disculpa, mi gorillasan dijo Mei en un tono tímido, oh Mei que sucede dije sonriendo. Eh bueno, quería, agradecerte por salvarme, en la batalla de caballería y por haber hecho que, ganáramos dijo Mei sonrojada jugando con sus dedos, no fue nada y en cuanto al hecho de haber ganado, fue gracias al trabajo en equipo que tuvimos dije sonriendo, pero yo no hice gran cosa, más bien fui un peso muerto dijo Mei riendo apagadamente, Mei dije serio. Si dijo Mei nerviosa, tu no eres un peso muerto, el que no te hayas movido no quiere decir que no apoyaste al equipo, tu fuiste quien protegió las bandas e hiciste un perfecto trabajo. Solo observa nuestro resultado y te darás cuenta de lo que hablo dije sonriendo acariciando el pelo de Mei sonrojándola, gracias, mi gorilla dijo Mei sonriendo alegremente. Dime Izuku se lo prefieres dijo sonriendo, si Izuku dijo Mei. Maldito mi gorilla, enamoras a las chicas con la mirada, ya quisiera tener ese potencial dijo Denkid llorando lágrimas de sangre. En ese momento se comenzó a sentir un aura de siniestra a mi espalda. Lindo idiota que te dije sobre esto, no puedo dejarte ni 5 minutos porque ya estás ligando con las demás dijo, Kakchan sonriendo dulcemente con aura de dolor. Kakchan puedo explicarlo dijo moviendo mis manos de un lado al otro en ese momento otro instinto asesino se siente. Habla Izuku Kun yo también quiero escucharlo dijo casi en el mismo estado que Kakchan, la vida a veces me odia dije llorando, solo estaba felicitándome y por su desempeño en la prueba. Oh claro, eso es tan cierto como tu odio por los héroes dijo Kakchan. Si Izuku Kun no te basta con tener a mi y a la rubia, no somos suficiente dijo casi dramáticamente, tu cállate teñida, quien dijo que eras algo de Izuku. Aparte de una molestia dijo Kakchan con un tic, céntrate rubia después discutimos, ahora tenemos un objetivo en común dijo casi viendo a Kakchan esperando apoyo, solo por esta vez. Ahora contesta lindo idiota que es lo que en verdad estabas haciendo con la loca de los inventos dijo Kakchan amenazante, oye eso es una ofensa para mi dijo Mei y un poco molesta. Tu cállate dijo Kakchan molesta haciendo que Mei se esconda detrás de mi, eh bueno antes de responderme podréis decir porque están así dije viéndola de una manera embobada de porrista Kakchan solo se sonrojo por mi mirada. Ella idiota de cara redonda no me dijo que tendría que vestirme así, cuando trate de escapar ella utilizo su Kirk y me obligo a hacerlo dijo Kakchan sonrojada. Pero dime Izuku Kun te gusta lo que ves dijo casi seductoramente haciendo una pose provocativa. Eh bueno, todas se ven muy bien dije con un pequeño sonrojo, y, yo, como, me, veo, Izuku dijo Kakchan en modo tímida. Tu te ves muy hermosa a mi parecer dije sonriendo extendiendo el pulgar alegrando a Kakchan, idiota dijo Kakchan sonrojada sonriendo sutilmente. De repente la voz de Midnig sensei nos interrumpe. Jóvenes participantes de la 3ra ronda vengan al centro del estadio dijo Midnig sensei, vamos Kakchan dije tomando la mano de Kakchan poniendo celosa a casi y raramente a Mei. No me jales idiota dijo Kakchan irritada pero si no poner resistencia, maldita rubia tu ganas esta batalla pero no la guerra y tu no te acerques a Izuku Kun entendido dijo casi apuntando a Mei quien no le puso atención, el es especial, tal vez pueda hacer bebés con el y también algunos inventos, no es tan genial dijo Mei en pose pensativa mientras un aura rosa la cubría, genial una más por la cual preocuparme dijo casi llorando estilo anime. Cuando todos estábamos reunidos Midnig sensei comenzó a hablar. Bien jóvenes ustedes han logrado llegar a la última prueba, felicidades. Ahora les diré en que consistirá la última prueba donde todos ustedes se disputaran el primer lugar del festival dijo Midnig sensei, la 3ra y última prueba consistirá en un torneo de batallas individuales, el orden de las peleas será aleatorio dijo. Mientras una pantalla con nuestros nombres aparecía y comenzaba a girar, después de que se detuviera mostró el orden en las que se llevarían las batallas, perfecto, mi combate será el primero dije emocionado pero de repente Ohiro habla, disculpe podría dejar la prueba, no me siento capacitado ni digno de estar aquí dijo Ohiro alzando su mano, podría saber sus motivos dijo Midnig sensei. Para serle franco no recuerdo nada desde el inicio de la batalla de caballería hasta su final, para mi no es justo estar aquí sin saber si hice algo, así que quisiera cederle mi lugar a alguien dijo Ohiro. Estás seguro de querer irte Ohiro, aún tienes una oportunidad de resaltar dije, ya tomé mi decisión Izuku y te recomiendo que tengas cuidado con ese chico pelimorado de clase C, después de hablar con él fue cuando comencé a perder mi memoria dijo Ohiro solo para que yo lo oyera, está bien Ohiro y tendré en cuenta tu aviso, lo hiciste bien amigo dije sonriendo a Ohiro luego de que Ohiro se fuera otro chico de la clase B que también pertenecía al grupo de Ohiro decidió retirarse. En el retiro de dos participantes disponemos de dos lugares que serán llenados por integrantes del equipo que quedó en 5to lugar, grupo Kendo quienes serán los que ocuparan esos lugares dijo Midnig sensei, Midnig sensei mi equipo y yo decidimos dejarle ambos lugares al equipo Tetsu Tetsu, al igual que el chico de la clase A pensamos que no merecemos esos lugares, quienes en verdad se lo merecen son ellos, ellos lo dieron todo en las pruebas anteriores así que lo merecen más que nosotros dijo Kendo, en verdad está bien presidente, Dijo Ibara tímidamente, no te preocupes Ibara, solo acéptalos y dijo Kendo sonriendo, muchas gracias presidente haremos que se sienta orgullosa dijo Tetsu Tetsu llorando de forma varonil, bien resuelto eso, los primeros combatientes suban a la arena dijo Midnig sensei. Primer combate. Izuku vs Shinso. Suerte en tu combate Izuku kun dijo Kashi sonriendo hermosamente, gracias Kashi chan dije sonriendo. Idiota lindo ni se te ocurra perder, quiero enfrentarte en a final entendiste dijo Kakchan sonriendo retadoramente, es una promesa dije sonriendo extendiendo mi puño con algunos rayos del full cool, es un trato dijo Kakchan devolviendo la sonrisa respondiendo el gesto con algunas explosiones en su puño. Pero luego de eso subía la arena con una gran emoción mientras Shinso se mostraba con una cara neutral e inexpresiva, bien preparados dijo Idnig sensei alzando su mano a lo que asentimos comiencen. Oye peliverde no te parece patético que tu amigo haya abandonado la competencia, me parece estúpido que lo haga por una razón tan idiota, para mi una victoria es una victoria no importando como lo obtengas dijo Shinso estoicamente. No hables así de mi compañero el tuvo sus razones dije con ira pero de repente mi cuerpo se petrifica, fue muy fácil, esperaba más del chico que venció a los villanos con tanta facilidad. Pero no eres mejor que los demás idiota, serán mejor que salgas de la arena dijo Shinso con una sonrisa cuerpo, diablos debes seguir la advertencia de Ohiro. Izuku unos momentos de culparse debes buscar una solución, pensé frustrado, que pasa, el joven Izuku se está retirando de la competencia dijo present mi sorprendido al estar a punto de salir de la arena una voz me habla. Que pasa pequeño, no puedes perder así prometiste jamás dejar de sonreír pero ahora tienes una cara afligida, acaso ya te has rendido dijo la señora Nana en mi mente con una voz amable. No señora Nana, jamás rompería una promesa, mire aún no pierdo mi sonrisa, pensé forzando una sonrisa, bien entonces demuéstrales a todos que eres el mejor, da todo de ti Izuku dijo la señora Nana apareciendo en frente mí o tocando mi cabeza con una sonrisa de un momento a otro me detengo sorprendiendo a Shinso. El joven Izuku se detuvo, que estará pasando dijo present mi, vaya tu Kirk es asombroso Shinso, me tomo por sorpresa dije riendo activando el full call al 12%, maldita sea como se liberó, no debería ser posible dijo Shinso dejando su sonrisa pasando a una mueca de disgusto, gracias señora Nana, ahora tengo que terminar con esto dije mirando a Shinso, divine speed dije desapareciendo, wow la velocidad del joven Izuku es fuera de este mundo, logro desaparecer de la vista de todos dijo present mi, a donde fue dijo Shinso viendo hacia todos lados, sword smash dije dándole una serie de golpes rápidos sacándolo de la arena uf por poco dije suspirando, el joven Izuku gana la primera batalla dijo midnig sensei mientras todos aplaudían al bajar de la arena veo a Shinso apretando sus puños con ira, buena pelea Shinso dije acercándome a él extendiendo mi mano al tener mi mano extendida el solo la ve con desdén, no necesito tu compasión dijo Shinso con desprecio, he para nada, lo dijo en serio, eres fuerte, Shinso jeje casi ganarme es suficiente prueba dije sonriendo manteniendo el gesto, mejor me voy, no quiero hacer más el ridículo dijo Shinso volviendo a su cara estoica caminando a la salida del estadio, creo que eso no salió como espere dije riendo nervioso bajando la mano gradas, al subir a las gradas Kakchan me recibe con un golpe, idiota porque te confiaste, casi pierdes se ve que el entrenamiento mental con Toshi sensei no te ayudó en nada dijo Kakchan grumiendo, lo siento no fue mi intención perder la calma dije llorando estilo anime, ahora dime como fue que lograste detenerte dijo Kakchan curiosa, o eso fue gracias a la señora Nana dije sonriendo, quien es esa tal Nana dijo Denki, si Zucudinos dijo Uraraka curiosa, no es otra chica a la que le interesas verdad dijo Kashi tétricamente, no, no, no para nada es alguien a quien respeto como a una madre dije asustada por el tono de Kashi, y donde la conociste, es maestra en la wao tal vez una heroína dijo Denki dudoso, eh bueno, dije pero no puede terminar porque Kakchan me tapa la boca, eso no te importa Pikachu ocúpate de tus asuntos dijo Kakchan, está bien pero no te enojes dijo Denki, los jóvenes Todoroki y Zero bajen a la arena dijo Midnig sensei, haciendo que todos dejaran de prestarnos atención, idiota porque siempre tiene que hablar de masé dijo Kakchan dándome un zape, jeje lo siento Kakchan dije asustado y nervioso, ah maldita sea como puedo enojarme contigo si te ves tan lindo con tu rostro asuntado y nervioso dijo Kakchan en voz baja sonrojada, eh dijiste algo Kakchan dije viéndola, nada, solo siéntate y cállate dijo Kakchan sentándome y abrazando mi brazo 2 da pelea, Todoroki vs Zero, ambos subieron a la arena preparados para pelar, ambos están listos dijo Midnig sensei a lo que asienten, no te confíes Todoroki, he entrenado mucho para el festival dijo Zero seguro, comenzando a enredar a Todoroki en sus cintas todos estaban seguros de la victoria de Zero pero Todoroki da un aliento helado comenzando a congelar lentamente las cintas para luego rápidamente crear un gran monumento de hielo que ocupó la mitad del estadio, joven Zero puede continuar dijo Midnig sensei quitándose un poco de hielo del brazo, no, dijo Zero temblando, el joven Todoroki gana dijo Midnig sensei, gradas, creo que se pasó un poco dijo Mina quitándose hielo del rostro, jeje si pero es propio de Todoroki dije riendo nerviosamente, maldito mitad mitad intenta lucirse dijo Kakchan irritada, tranquila no creo que ese sea su objetivo dije sonriendo sosteniendo a Kakchan del brazo, nosotros también tenemos que hacer algo apantallante dijo Kakchan tranquilizándose, para ti no será un problema rubia, eres todo un personaje dijo casi riendo, que dijiste teñida de mierda dijo Kakchan con un tic en el ojo, lo que oíste idiota dijo casi confrontando a Kakchan ellas comenzaron a pelar, a otro día en la trinchera dije dándome una palmada en la cara tercer pelea, Denki vs Ibarra, Ibarra ganó la pelea gracias a que Denki se confió atacando sin pensarlo perdiendo la conciencia debido al uso excesivo de su kirok, 4 ta pelea, Mei vs Ida, Mei utilizo como sujeto de prueba a Ida para promocionar sus productos, al final de la pelea ella salió de la arena, 5 ta pelea, Mina vs Aoyama, Mina ganó la pelea debido a que Aoyama se autoprovocó un dolor de estómago, 6 ta pelea, Momo vs Tokoyami, Tokoyami ganó gracias a la indecisión de Momo en la pelea, 7 ma pelea, Kashi vs Tetsu Tetsu, Kashi ganó debido a que Tetsu Tetsu se negó a golpear la cosa que la molestó haciendo que ella lo golpeara tan fuerte que lo mandó a la enfermería, 8 va pelea, Kataji vs Oshako, por fin es mi turno, espero y me diviertas cara rendonda dijo Kakchan sonriendo, lo intentaré Kataji-chan dijo Uraraka sonriendo, ambas bajen a la arena dijo Midnig sensei cuando ambas bajaron Midnig comenzó la pelea, la primera en atacar fue Kakchan quien intentó conectar una explosión a Uraraka la cual la esquivo a duras penas provocando que varios escombros salieran disparados al aire, Kashi Kataji-chan dijo Uraraka burlonamente, voltea hacia arriba cara redonda dijo Kakchan sonriendo, MMM diablos dijo Uraraka haciendo un puchero en ese momento todos los escombros caen sobre Uraraka noqueándola, MMM eso fue decepcionante dijo Kakchan haciendo un puchero cargando a Uraraka, la hof, dijo Midnig sensei pero no termino porque Kakchan la interrumpe, si si lo que diga, no moleste ahora tengo que llevar a la idiota a la enfermería dijo bajando de la arena lindo idiota, vamos tenemos que ir a la enfermería dijo Kakchan aputando hacia la salida que llevaba a la enfermería, e Kakchan la siguiente pelea es la mía dije solo baja después vuelves dijo Kakchan mirándome, e pero dije siendo intimidado por una mirada de Kakchan a la orden tesoro dije bajando, joven Izuku no puede irse, tenemos que continuar con los combates dijo Midnig sensei, solo deme unos minutos ya vuelvo dije suplicante, tiene 10 minutos dijo Midnig sensei, se lo agradezco dije haciendo una reverencia, apurate lindo idiota dijo Kakchan, ya voy dije asutado. Fin del capítulo, y si desean jugar conmigo al fornite o rocket de AGE, mi ID de Epic Games es Midorilla Elfix, el cual está en la descripción del video. Dicho esto, me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!